Hola, soy Juan Guiacosta, esto es Habitación Sonora y hoy vamos a ver cómo pasar de esto a esto para ello voy a daros una serie de técnicas y recursos que son súper utilizados en la guitarra neosoul este estilo que está tan de moda vamos allá muy bien pues ahora vamos a ir viendo acorde por acorde que recursos que técnicas he utilizado para llegar a ese arreglo que os he mostrado en la introducción basándonos en esta progresión para el primer acorde sol menor séptima he tocado la escala dórica ni más ni menos descendente que sería la escala que le correspondería a este acorde pero utilizando la técnica de ligados primero he tocado el acorde he acentuado aquí he marcado la novena y voy a hacer la escala descendente desde la novena utilizo esta digitación para poder mantener la cejilla con el dedo índice lo que siempre digo con la técnica de ligados que tenemos que imaginarnos como si tuviéramos púas en los dedos es decir no basta con levantarlos no sino tenemos que hacer que cada dedo se convierte en una púa cada dedo en nuestra mano izquierda bien tras ello iríamos al siguiente acorde el si bemol menor que he utilizado la técnica de palm muting como vais a ver voy a estar utilizando siempre principalmente tres técnicas palm muting ligados y los acordes drops sucesión de acordes drops drop 2 en este caso he tocado estas notas también pertenecerían a la escala dórica de si bemol menor o la pentatónica pero las he acompañado del resto de notas del acorde no levantó el acorde para poder hacer eso y algo de palm muting entonces sonaría eso es súper característico de la guitarra neo soul este sonido luego nos iríamos a la menor y sobre la menor he tocado una sucesión de drop 2 de acordes drop 2 es decir sobre la menor voy a tocar esos tres voicings que van a ser siempre el mismo acorde la menor en diferentes inversiones utilizando esta técnica de drop 2 si os interesa este tipo de sonido este tipo de técnica tengo un vídeo al respecto bueno podéis chequear los dejo por aquí arriba y también en la descripción entonces la única novedad que vamos a añadir a esta sucesión de inversiones que están en orden sería un ligado para conectar algunas de las notas entre sí aquí nos vamos estamos en la menor el mi sería la quinta vamos a conectar cuarta y quinta de este modo aquí desde la tercera a la cuarta y aquí desde la tónica a la novena entonces quedaría eso es muy característico también de la guitarra neo soul esta onda de sobre el acorde hacer un ligado entre dos notas que se comuniquen que estén dentro del acorde o una tensión a una nota del acorde en este caso vamos de una nota de acorde una tensión aquí igualmente y aquí vamos de una tensión a una nota del acorde bueno que le habéis dado ya al me gusta habéis hecho algún comentario os habéis suscrito si no lo estáis todo esto me ayudaría muchísimo así que os lo agradezco venga seguimos con el vídeo ahora vamos a aterrizar en re menor y sobre re menor voy a a hacer exactamente lo mismo voy a hacer un ligado en este caso desde la tónica hasta la novena después teníamos re bajo en dos para comunicar con si bemol mayor pero yo voy a hacer un recorrido cromático en lugar de pasar solamente de re 2 si bemol voy a hacer re re bemol 2 si si bemol vale entonces va a quedar así para ello voy a adornarlo también con este arpegio repetitivo entre las cuerdas 5 y 3 que va a sonar así y lo voy a hacer también muteado haciendo palm muting con la mano derecha hasta caer en el si bemol en mayor séptima entonces tendríamos ya estamos en el si bemol mayor séptima y aquí vamos a hacer de nuevo ligados y double stops son dobles cuerdas en este caso estamos haciendo tercer cuarta la tercera siempre pensando en esta escala pentatónica de re menor sobre si bemol mayor funciona muy bien entonces quedaría después de si bemol mayor tendríamos la séptima alterado con la bemol 13 que lo vamos a convertir en en este acorde ya un poco más extendido con la también la sostenido 9 tiene bemol 13 y sostenido 9 sobre esta posición también tengo un vídeo al respecto de una serie que hice sobre posturas esenciales en el jazz que son las posturas multiusos o rootlet voicings os recomiendo que lo mireis entonces tengo este voicing y su inversión por drop 2 también entonces voy a hacer siguiendo con estas soniquetas neo sol con estos ligaditos hago un hammer la segunda nota la estudiando con púa voy a hacerlo sin ella pero a mí me gusta más con púa y desemboco en fa mayor séptima que lo voy a hacer aquí en este drop 2 haciendo de nuevo esta misma técnica de hacer un ligado en este caso hacia la séptima desde la sexta entonces quedaría y para terminar pues voy a hacer este ligado en el cual voy a añadir algo de tapping que también se escucha mucho en este estilo me voy aquí a la nota la nota dentro del acorde sería la tercera y aquí hago y hago esto y para acabar voy a acabar en esta corte disminuido séptima que lo estoy utilizando pues en lugar de tocarlo aquí como lo hacía en la base que os he dado al principio mi bemol do mayor séptima estoy haciendo en otra inversión porque este acorde como sabéis podemos invertirlo fácilmente por terceras menores por terceras menores entonces lo toco aquí y aquí pero aquí le añado esta tensión haciendo un ligado una vez más ¿vale? en este caso se trata de la once que es una tensión que aceptan bien los acordes disminuidos séptima con lo cual ya tendríamos toda la progresión hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que podéis apoyarme haciendo miembros del canal también podéis comprar mi manual estrategias para la práctica técnica y creatividad en la guitarra en pdf escribiéndome a habitacionsonora.jga.gmail.com y también os podéis hacer con mis cursos el del método Gage en leccionesmusicales.com y en un curso integral sobre guitarra funk en laudervan así que nada nos vemos en la próxima